Las lluvias recientes, aunadas a la mala calidad de la construcción carretera y la antigüedad de la misma, han ocasionado que la arteria de la calle 22x5 del centro de Bacapchen en Hopelchen se deslave. Vecinos del lugar señalaron que la pavimentación de ese paso tiene más de 10 años y ahora con la lluvia se ha destruido por completo, comentando que hace poco un campesino tuvo un accidente con un triciclo a causa del deterioro de la arteria vial. ¡Gracias!